El barril, el alacrán, la muerte, el violoncello, el catrín. Continúan las actividades del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en Poza Rica. Así es, sí, seguimos, continuamos. Hoy nos tocó aquí en mi colonia, yo crecí en la Benito Juárez, actualmente, bueno, pues sigo viviendo aquí. Y bueno, pues estamos con varias vecinas que nos conocemos de toda la vida prácticamente, con algunas amigas y compañeras que quedamos desde muy pequeñas en el kinder, en la primaria, en la secundaria. Entonces, muy contenta, la verdad, ha permeado muy bien la cuestión de la convivencia vecinal. Hemos tenido muy buena reacción por parte de la ciudadanía. Por otra parte, esto ha permitido que se haga un programa de unidad entre los ciudadanos y también la difusión de actividades que tiene el Observatorio Ciudadano. Así es, sí, ahora sí que es una muy buena herramienta que tenemos la cuestión de las convivencias vecinales, porque como muy bien lo mencionas, no solamente se trata de la convivencia, de la unidad, que nos reconozcamos entre los unos y los otros, y los nuevos vecinos, pues también que se conozcan. Y bueno, eso genera también una estabilidad, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, y también, pues, nos genera una mayor seguridad para la colonia. Ahora bien, les estamos platicando de todos los beneficios de ser parte del Observatorio Ciudadano, que también, bueno, hemos hecho algunas gestiones para algunos descuentos, con algunas instituciones importantes, y cada día más personas se van uniendo a este movimiento. Bien, por otra parte, bueno, en nuestro estado de Veracruz, y siendo tu delegada regional de este observatorio, ayer ya se inició una nueva legislatura en nuestro Congreso. Sí, fíjate que estoy muy contenta, incluso platicando con algunos amigos y amigas, comentábamos del porcentaje que quedaron de mujeres, porque a veces me dicen, oye, ¿y funciona toda esta cuestión de la paridad de género y las reformas constitucionales y electorales? Claro que funcionan. Tan funcionan que, bueno, en junio encontramos que sí se garantizó el 50% y 50% de candidaturas hombres y mujeres, y gracias a eso crecimos un 14 punto porcentual para que tengamos representación en la nueva legislatura. En la anterior solamente eran 12 mujeres diputadas, ahora son 19 mujeres. Y bueno, pues te puedo decir que esas 19 diputadas, pues tienen un gran reto. Y el gran reto, en primer lugar, es generar leyes y también generar acciones y programas que incluyan a la mujer y aparte que garanticen la igualdad de la mujer. Tienen que legislar en favor de nosotras porque ellas tienen esa sensibilidad, y tienen que legislar en favor de la materia de igualdad y equidad de género. Pero además tienen que hacer un programa de inclusión en todos los ámbitos, desde el social, el civil, el laboral, el penal, el económico, en todos los aspectos. Y yo sé que lo van a hacer. Y si no lo hacen, créanme que las mujeres somos las primeras que les vamos a reclamar. Es decir que el Observatorio Ciudadano estará muy al pendiente de lo que haga el Congreso de Veracruz. Así es, sí. Incluso el día que hicimos la presentación del Observatorio Ciudadano, como comentaba, nosotros no solamente vamos a ser un órgano pasivo de observar, también vamos a tratar de generar y de incluir algunas propuestas y obviamente de exigir a las autoridades que cumplan. Queda pendiente lo que es la alerta de género. Así es, sí. Es algún llamado que desde esta pasada Congreso se ha estado haciendo la solicitud. Sí, así es. Bueno, pues se suponía que entre el mes de septiembre y octubre la Secretaría de Gobierno iba a rendir algunos informes. Pues ahora tenemos que retomar acción. Tenemos que retomar y esta nueva legislatura tiene que retomar el tema. Sobre todo la alerta de género es muy importante en nuestro estado de Veracruz porque hay ciertas leyes que aunque se han generado no se han cumplido por las autoridades. Y también necesitamos una mayor información a la ciudadanía porque solamente la participación ciudadana, ciudadanía y gobierno podemos generar un verdadero cambio en nuestro país, en nuestro estado y por supuesto en nuestro municipio. ¿Siguen las mujeres sin conocer sus propios derechos? Sí, siguen. Siguen, pero para eso estamos nosotros, generando un movimiento para poder difundir la materia de género, pero también la materia de derechos humanos en todos sus ámbitos y en todos sus aspectos. Y sobre todo en las nuevas generaciones. Por eso es que me gustan mucho las convivencias vecinales porque vienen los niños, entonces con los niños ya escuchan. Número uno, retomamos las tradiciones. Dos, retomamos la confianza. Tres, generamos unidad, pero también platicamos con ellos y escuchan la nueva cultura que se tiene que generar. Son estas nuevas generaciones las que en un futuro van a hacer un cambio social próximamente. Son estas nuevas generaciones las que en un futuro van a hacer un cambio social. Son estas nuevas generaciones las que en un futuro van a hacer un cambio social.